¿Sabías que muchos influencers consideran vital el uso de maquillaje para mejorar su imagen en redes sociales? Con el Masterclass Maquillaje Pro para redes sociales, lograrás resaltar la belleza natural y aprenderás a aprovechar la frente a cámara para que siempre te veas despampanante. Adquiere este curso hoy. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya.